Ya está comenzando Informe Rural, información con Rinde Asegurado. Nos encontramos con Daniel Urcía, que es de Cifra, pero también es consejero en el Instituto de Provención de Carne Vacuna. Y claro, tenemos que saber qué pasa con la industria de acá en Masc. Si hay recuperación de frigoríficos que estaban a una capacidad ociosa de trabajo, y qué es lo que está demandando tanto el mercado interno como externo. Bueno, Daniel, estamos llegando para fin de año, rumbo a fin de año, y la industria cárnica comienza a tener una actividad bastante interesante. Bueno, la verdad que hemos pasado agosto, lo cual no es poco, y venimos con dos realidades en lo que es la industria, porque tenemos el sector exportador, concretamente los frigoríficos habilitados a China, que están trabajando a pleno de su capacidad. Tenemos el resto de la industria exportadora, que tiene un novillo que le cuesta ser competitivo, aún con un mejor tipo de cambio, y tenemos un mercado doméstico que se ha deprimido, que ha caído el consumo luego de los aumentos de precios de febrero-marzo, que se venía recuperando en el mes de julio, que nos agarra agosto con una nueva devaluación, que tenemos, entiendo yo, la carne en el mercado doméstico a precios muy competitivos, comparado con otros productos, que viene por detrás de la devaluación y de la inflación, que creemos que se va a recuperar en septiembre, porque va a haber dinero circulando y eso va a haber consumo, pero que se está armando una compresión en cuanto a precios ganaderos y precios de carne, que entiendo yo que en febrero vamos a tener un febrero parecido al del 2019. El imaginario colectivo dice que la carne está cara, pero la realidad indica que no. La realidad indica que hoy el precio de la carne al público está a precios más bajos que en el 2011. Eso es matemática, es economía, es indiscutible. Ahora, si el poder adquisitivo del consumidor no le alcanza, es otro tema, lo cual no lo cuestiono, pero la verdad que cuando uno pone en contexto el precio de la carne, se da cuenta que está en un valor competitivo y que necesariamente va a recuperar. Es decir, hoy hemos perdido 5 o 6 kilos por habitante, no sé si se van a recuperar los 5 kilos, pero 2 o 3 kilos se va a recuperar, porque también tenemos que ser conscientes que empiezan a competirnos la carne de pollo y la carne de cerdo. Se habían puesto en marcha algunos frigoríficos que estaban al 70, al 50% y algunos parados. ¿Este ritmo va a seguir o se estancó? Hoy estamos en una producción, yo diría, estable. Tenemos un stock estabilizado. Ha sido importante la faena de hembras, pero yo entiendo que no traumático, no va a incidir en una disminución del stock por otros factores, por la cantidad de nacimientos que hubo, los tipos de categorías de hacienda que se están faenando. Creo que hay una recría incipiente que vamos a empezar a ver ahora en primavera con animales más pesados. Todo eso va a contribuir a producir más carne, pero no me animo a alentar grandes aperturas. Tenemos frigoríficos que fueron muy importantes, que siguen cerrados, pero que necesitarían un volumen de hacienda que hoy me parece que no traccionando por precio lo que es el mercado europeo, no están en condiciones de reapertura. La próxima zafra de terneros, ¿cómo se va a comportar? Entiendo yo que va a ser similar a la de este año, porque ha habido buen clima, buenas pasturas, eso tendría que dar una buena condición corporal de las madres y tendríamos que tener resultados en el próximo otoño. Daniel, muchas gracias. Gracias a vos. Hablamos con Daniel Urcía sobre el futuro de la carne y los frigoríficos en la Argentina. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola, Imagen y Comunicación Agropecuaria.